Una de las actividades culturales del domingo en las ferias y fiestas se realizó en la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González. El lanzamiento de Barichara en la Historia, de la autoría del doctor Alfonso León Cancino, junto al padre Daniel Carreño, la autora Isabel Kruk y la socióloga Magdalena León, es el título del libro cuyo prólogo fue escrito por el historiador Armando Martínez Garnica. Hoy hicimos el lanzamiento del libro Barichara en la Historia y la Historia en Barichara, creemos que esto es un aporte modesto a la vida de Barichara y al mayor conocimiento de este bello pueblo. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se cree este proyecto? A ver, contando un poco de mi historia, yo estoy viniendo a Barichara desde niño y siempre he vivido enamorado de esta población. He considerado que, aun cuando ya hay alguna bibliografía, de todas maneras, es conveniente, es necesario tener una un poco más amplia, más actualizada y entonces nos lanzamos a esta aventura que ha sido muy gratificante. ¿Quiénes le colaboraron en esta aventura? Sí, la doctora Isabel Krupp Ellison, el padre Daniel Carreño, la socióloga Magdalena León Gómez y algunas otras personas ya con colaboraciones un poco más puntuales, más pequeñas. ¿Qué encontramos en este libro? Bueno, este libro tiene tres partes. La primera es una visión histórica desde prácticamente los comienzos de estas regiones, pasando por los indios guanes, por la revolución de los comuneros, por el presidente nacido en Barichara y luego por el decaimiento de la posición económica de la región. A continuación, en la segunda parte, varios especialistas hablan sobre temas como violencia, contribución de la mujer en el desarrollo de Barichara, el desarrollo del arte. Bueno, no recuerdo en este momento todos los demás temas. Y en una tercera parte, entonces ya hablamos de la Barichara actual, las características de la población y los elementos que la constituyen. Hablen las características del libro, ¿cuántas páginas, la portada? Sí, bueno, es un libro de 271 páginas. Las fotografías fueron hechas por Oscar Martínez Vázquez. Cuando Alfonso me invitó a participar en la creación de esta nueva historia de Barichara, supuestamente los últimos 100 años de Barichara, en realidad, pues a medida que se prolongaba, la entregaba de nuestros capítulos, a la vez, el tema mío que yo había escogido, la mujer en la historia de Barichara, mi tema también se iba retrasando en el tiempo histórico. Al fin, comienzo mi relato con la historia de la creación de los indígenas Guani. Yo pensé que, en realidad, la esencia de la mujer Guani, la mujer santandereana y la mujer Barichara, todos salen en este mito. Y como les digo, ahí está la esencia, no solamente de la mujer Guani, sino también de las mujeres santandereanas y de las mujeres, precisamente, de Barichara hoy día. Yo tuve que hablar de Barichara y Guani, ya les cuento por qué y cómo me ubico yo ahí. Yo digo que en Guani, cuando preguntan de dónde es el Padre Daniel, dicen de Barichara. Y en Barichara, cuando preguntan de dónde es ese curita, pues de Guani. ¿Sí? Son dos realidades distintas. En su origen, Barichara y Guani. Guani, primero, pueblo indígena, estrictamente fundado como pueblo indígena, de tal manera que hasta finales del siglo XIX era eso, un pueblo indígena con su organización propia. Y Barichara, que nació 100 años después de Guani, prácticamente, pues ya es una fundación para mestizos y blancos que tenía un procedimiento bien distinto para su organización. Hoy es una realidad de un solo municipio. ¿Qué traté yo de investigar? que son dos historias paralelas hasta finales del siglo XIX. Los une su fe por la evangelización que los transmitió la misma fe cristiana. Y a finales del siglo XIX, cuando nacieron los municipios al estilo actual, Guani no clasificó para ser municipio, quedó como corregimiento. Y entonces lo unieron a Barichara. Y entonces dos historias distintas están llamadas a fusionarse, están llamadas a ser una sola realidad. Algo se ha caminado, pero se necesita seguir en ese proceso de que Barichara y Guani sean de verdad una sola comunidad. Tiene por título Umbral de Piedra. Damos aquí el primer paso sobre un umbral de piedra y cuidando la cabeza para que no golpee el dintel de madera interesados en ingresar a este libro escrito con amor por muchas manos. De todas las razones que motivan a un escritor, sea este historiador o fabulista, poeta o artesano, para grabar sus personales presentaciones en papel oloroso a tinta, ninguna más noble que el amor por su patria, incluso si es adoptiva. El poder de transfiguración del amor que portan estos escritores reunidos por el común objeto amado no remite a la perfección de Barichara, sino a su absoluta singularidad en el concierto de los pueblos santandereanos, como lo es en el territorio colombiano, el vecino cañón donde el río Chicamoche se une al río Zarabita en las juntas. La vida humana ha florecido aquí por muchos siglos y ha dejado su testimonio labrado en piedra, tapias de barro y tejas de arcilla. Un esforzado comerciante de conservas de guayaba en el mercado ribereño de Magangué, devenido gran ascendista público y presidente de la Unión Colombiana, representan la gesta política nacional, la valía y las luces de los varones de este pueblo. Convertido en parroquia de San Lorenzo Mártir y Nuestra Señora de la Piedra por obra y gracia de un inmigrante aragonés y de su hijo presbítero, primer pastor de alma durante cinco décadas. Gracias a su espiritualidad, los feligreses de este pueblo estuvieron a punto de cumplir el mandato de edificar una capilla por cada viento, dejando en su centro un majestuoso templo al que los anónimos titanes que lo levantaron pudieron amojonar unas columnas cuyo fuste se hizo de una única piedra pulida. Y cuando en 1930 la fábrica bogotana de los hermanos Samper Brush envió su alfombra de baldocines multicolores para cubrir su piso, pudieron mostrar su valía a los anónimos albañiles que prepararon el mortero, donde fueron sentadas las miles de piezas sin que ninguna de ellas se haya levantado más de ocho décadas después. En las últimas décadas, la belleza de este pueblo y de sus alrededores, el silencio semanal y su luminosidad, así como la belleza de sus casas, comenzaron a atraer turistas de todas partes, artesanos y gentes de la cultura, personas sensibles que aprendieron a amar. Es muy fácil entender este fenómeno para quienes, sin ser sus vecinos, siempre queremos regresar una vez más, solo por el placer de caminar por sus calles y sentarnos un rato en el mirador de la fosa del río Zarabita, adivinando en el horizonte las siluetas de los caceríos de la robada y de la fuente. Quizás también para caminar hasta Guani, el último de los pueblos indígenas dotados de tierras resguardadas que finalmente el geógrafo Agustín Codazzi midió y parceló para repartir cuando mediaba el siglo XIX. Es así como ya estamos adentro de este libro, después de cruzar por el umbral de piedra y de recorrer la sala de costuras y el estudio. Pasen ahora ustedes a las otras habitaciones y al pato interior, donde verán pilas de piedra tallada para recoger las aguas lluvias, uno que otro fósil traído de Butaregua y muchas macetas de flores. Tomen asiento, pidan un café y lean con devoción. Armando Martínez de Ardic. Con toda la razón se ha afirmado que la microhistoria es hermana gemela de la literatura. En cuanto a las dos nacen de la ternura, de la vivencia directa y no solamente de la erudición o la visión integradora casi siempre alrededor de la política o de los sucesos militares. Aspectos estos que generalmente se encuentran muy distantes de los eventuales lectores. Las historias locales rara vez se refieren a los grandes acontecimientos que levantan polvaredas más allá de los espacios comarcales. Pero es precisamente en la tipicidad que ellos tienen en la que encuentran su singular fuerza. Además, la socióloga Magdalena León Gómez, poseedora de una brillante trayectoria en el estudio de las realidades sociales, también patia amarilla de nacimiento, nos ofrece su alguno punto de vista acerca del periodo de violencia que lamentablemente enlutó a la región. Y tanto las artes como las artesanías y oficios no podían faltar a esta cita con la historia. Es por ello que incluimos pequeños escritos respecto de un fenómeno que engalana a abarichara y que ha contribuido notablemente al apelativo de la ciudadela cultural de Colombia. Como afortunado remate de esta parte reservada a los especialistas, se han incluido visiones de estilo profundamente literario acerca de lo que abarichara y su entorno producen en el ánimo de quienes la visitan. Esta acuarela verbal es una muestra representativa de la calidad de pluma de su autor, Vicente Landínez Castro. Desafortunadamente muerto, pero para una supuesta revista o libro anterior nos había aportado este escrito y quisimos recuperarlo en este libro. Quien residió por muchos años en tierras abaricharas y dejó un inmenso legado de amor por estos terruños. De singular pertinencia resulta el análisis que se hace sobre la población actual tanto en sus aspectos físicos y culturales como en su demografía. respecto de la cual hay que anotar que a su integración concurren personas nativas con otras procedentes de diferentes regiones colombianas o del exterior. Es necesario considerar que de su interrelación depende en gran medida el presente de la vida local y el futuro de la población. La presentación de estos últimos temas más un esfuerzo de coordinación para mantener el hilo histórico de este tratado han estado a cargo de quien les habla. Gracias. Gracias. Gracias.